El Sato Nigga Yeah, yeah Yeah It's Venezuela Yeah 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 Escúchalo, Young Boy Okay Yeah Skippy A veces no sé cómo empezar el tema por buscar rimas que me salen Ahora quiero cuidar mi vocablo y decir que ya tengo más modales Si la P.A. de ayer fue bandera en la mañana me la quito con los sales La deshidratación se ha vuelto esencial por culpa de esos minerales Y dígame qué es lo que es Ahora el descarga es PC, fortaleciendo toda mi fe Llegué a segunda con batazo pa'l left Era triple y no quise correr Es que a veces mi flojera puede ma' pero si va a terminar con ella en un cuarto No creo que esa me pueda vencer Y obvio que a ella le parto su papo Ahora estamos un poco menos flacos Hasta cuando me dices que eres capo Andan mintiendo desde hace rato Con tu baby acabo siempre los trapos Tú pensando que ella no rompe un plato Y en el momento que más te descuida de seguro la llamo, la invito y parto y parto y parto Porque ese vino, amante del vino y el arroz chino Su niña sabe que me visto fino Ando reuniendo pa' los valentinos Buscando millones sin comprarme el quino Tratando de asegurar ya mi destino No opino de nada, nada subestimo Si a dónde voy aunque nuble mi camino Y su lírica es demasiado repetitiva esta patética Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya Yo con los míos ando pendiente de innovar, innovar, innovar y su lírica Es demasiado repetitiva esta patética Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya Yo con los míos ando pendiente de innovar, innovar, innovar y su lírica Y tú te traje y se viene conmigo, tanto nada pa' morir en la orilla No entiendo qué pasó, ahora todo está mejor Y no necesitamos de nadie, eso lo sucedió Bendecidos que estamos, antes eran puntos, ahora son gramos De vez en cuando kilo pero vamos, yo solo quiero volver a ser sano Y su lírica es demasiado repetitiva esta patética Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya Yo con los míos ando pendiente de innovar, innovar, innovar y su lírica Es demasiado repetitiva esta patética Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya Yo con los míos ando pendiente de innovar, innovar, innovar y Baja el telón, sube el telón, ya parece este abusador Junto con su Twitter en el pa' ver que líricoso se irá al doctor Baja el telón, sube el telón y de repente ganó esto alrededor Hay miles de mujeres gritando por nosotros queriendo sin condón Somos la nueva generación y hemos llegado para quedarnos No como todos esos malos, que están independientes de más malos Diciendo que esto es un rético para cada quien Pero ¿Quién eres tú? Mamá, huevo, gusano Yo soy quien decide cuando deja de sonar, deja ya Estamos molestos porque ahora facturamos Deja chamo, te estás hablando de disparos Que tú eres malo y que andas con fulano No me importa, yo ando con mis hermanos Haciendo dinero y con mujeres a la mano Y su lírica es demasiado repetitiva, está patética Tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya Yo con los míos, ando pendiente de innovar, innovar, innovar Y su lírica Escúchala, loco J Big Soto Dryne East Venezuela, real drama Chau, Chau, chau! No te doubtes la razón, loco Big Soto Fui la razón, loco Doctora Gracias por ver el video.